Saludos a mi gran equipo de trabajo, amigos de Sirio 2020, les doy las gracias y mi eterno agradecimiento por confiar en mí, en mi capacidad y valorar todo el trabajo que desde muy joven he venido haciendo por mi pueblo. Pero hoy nos toca ceder, poner el bienestar común por encima de cualquier interés particular. Nos toca tomar un lado de la historia y ese será, sin temor a equivocarnos, el lado correcto de la historia, el lado de la renovación, como enarbola nuestro eslogan. Y esa renovación estará representada en esta ocasión por el doctor Rafael Barón Duluc Choletín, próximo alcalde del municipio de Higüey. Doctor Virgilio Sedano, próximo y seguro senador de la provincia de Alta Galata.